Situada entre el mar Caribe, el Pacífico y el Atlántico Sur, Sudamérica se levanta como la parte más austral del continente americano. Sudamérica presenta una gran diversidad climática y geográfica, destacando las selvas de la Amazonía, las escarpadas cumbres de la Cordillera de los Andes, el árido desierto de Atacama, lugares remotos como las Galápagos y la Isla de Pascua, playas paradisíacas en el Caribe y el Atlántico, y los duros parajes de la Patagonia. Habitada durante siglos por diversas tribus indígenas, Sudamérica fue sometida por los conquistadores ibéricos durante el siglo XVI, quienes dominaron el continente por más de 300 años. Esto dio origen a una mezcla racial y una identidad cultural única, que recoge elementos amerindios, europeos y africanos. Esta diversidad también se ve reflejada en las formas de vida existentes. Mientras en algunas urbes existe un alto desarrollo similar a países europeos, existen otras comunidades aisladas, que aún mantienen sus costumbres milenarias. Esto es Sudamérica 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 Gracias.